Áreas de reconocidas óperas clásicas de destacados compositores y danza contemporánea se compaginaron en la Gala Rusa de la Marinsky Foundation America, que cautivó al público en el Teatro Principal del Centro Nacional de las Artes. La Gala Rusa contó con figuras como la pianista Mayra Huang, el bajo Dmitry Grigoriev y el bailarín y coreógrafo Vladimir Barnaba, quienes mostraron su virtuosismo en cada disciplina. En un lleno teatro de las artes, la excelsa ejecución de la pianista Huang y la voz de Grigoriev se combinaron a la perfección en cada una de las áreas, reproduciendo el sentimiento de nostalgia, amor y desamor que impregnaba cada pieza. La combinación de los tres ejecutantes en el escenario fue ampliamente ovacionada por los asistentes, en su mayoría jóvenes. El programa estuvo conformado por O.I. C.C. Osiris de la ópera La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Bosa. Ella nunca me amó de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi y pequeñas estrellas de Dmitry Zostakovich. Además de Lágrima de Georges Viridot, recuerdo el maravilloso momento de Mijaer Ivanovich Klinka, el amor de todas las edades de la ópera Eugenio Olegin de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Atinochenka, canción popular rusa, coreografía de Barnaba y serenata de Don Juan de Tchaikovsky, entre otras. La gala rusa de la Marinsky Foundation América se presentará nuevamente este jueves 3 de marzo en el Centro Nacional de las Artes. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez. NotiMex.